Mi nombre es Alejandro Ramón, soy Parrenmaner en Odoo, ya me vine de Bélgica, yo estuve allí dos años, me vine a Valencia, poco a poco me iré escogiendo el morenito, así que nada, voy a comentar, como decía un poco el roadmap, como ya sabéis, el roadmap de Odoo siempre es muy cambiante, es un poco difícil hacer esta presentación porque mañana puede coger un desarrollador que se le ocurre una edad buenísima y que de repente den prioridad, pero sí que es cierto que lo que os voy a traer hoy es prácticamente todo confirmado para la 18. Aparte, bueno, es una versión par, yo sé que a todos los partners os gustan mucho las versiones pares, bueno, Pedro dice que no, pero a casi todos, porque al final suelen ser versiones, pues bueno, sobre todo basándome en la 16, una versión que os gusta mucho, una versión que es muy estable y sí que es cierto que Odoo tiene un poco esta mecánica, que no es algo oficial, pero sí que es cierto que la versión 16 fue una versión un poco más dedicada a asentar y la versión 17 ha traído un cambio de la user experience y muchas más novedades. Esta 18 va un poco sobre la línea de la 16 también, va un poco más a asentar, yo de hecho me metí en el roadmap y lo tengo completo, si alguien quiere un poco más de información nos podemos sentar ahora y comentar alguna aplicación específica, pero al final sí que es cierto que todo es improvement, enhancement, o sea, son todos mejoras y es verdad que hay pocas novedades, que las hay evidentemente. También es cierto que de localización no traemos muchas novedades, pero va un poco también por estas líneas, lo que queremos justamente es que lo que tengamos ahora mismo en Odoo funcione, los modelos funcionen y que al final una persona o una empresa que es una empresa pequeña, sin equipo contable o que no tenga tampoco muchos recursos, lo que tenga con Odoo lo pueda presentar sin que haya fallos. Entonces por localización va por la misma línea que es asentar los modelos que tenemos actualmente. Evidentemente también le daremos prioridad al verifactu porque por la naturaleza que tiene es una prioridad. Entonces, bueno, tema de localización, empezamos, perdón, localización, roadmap. Aquí tenemos un poco la idea que va a haber para el nuevo budget management. Bueno, repito, si alguien tiene alguna pregunta específica o quiere sentarnos luego para ver la anotación y demás, no tengo ningún problema. Pero bueno, aquí como veis, pues cambiará un poco cómo se gestiona el tema de los budgets, de los presupuestos. También para el tema de los purchase order aparecerá también el smart button para conectar con los budgets. Y bueno, es una mejora que yo creo que también muchos clientes lo pedían. En temas de budget seguimos teniendo muchas mejoras por hacer, pero bueno, yo creo que esto va a ser bastante interesante cuando lo saquen para la 18. El plan de comisiones, ¿no? Famoso, hasta el día de hoy solo teníamos como tal el spreadsheet de Nodoo para generar las comisiones con el Excel, por así decir. Y por fin está confirmado ya que tendremos un módulo, me parece que estará integrado dentro del módulo de ventas para gestionar el plan de comisiones del equipo comercial, ¿no? Aquí podemos ver un poco, es que no sé si se ve muy bien, no, no, el blanco va un poco mal, ¿no? Vale, lo siento, ¿eh? Si no luego, como digo, si alguien quiere venir, yo se lo enseño de mi ordenador, pero bueno, aquí aparece un poco lo que es la idea, ¿no? Al final esto solo es el mock-up, ¿no? Pero aquí podemos ver cómo es, entre comillas, un formato similar al que teníamos de spreadsheet, pero ya modularizado por Odoo y evidentemente pues mucho más profesional y también con las interacciones con el resto de apps que, bueno, con spreadsheet era un poco más complicado. Y luego aquí también, pues bueno, dentro, por ejemplo, de cada contacto, pues también podremos ponerle qué plan de comisiones está, porque quizá tenemos distintos planes de comisiones dentro de la misma empresa. Luego, una cosa bastante importante son las mejoras de la vista Gantt, ¿vale? La vista Gantt, pues bueno, en Odoo a día de hoy no estaba siendo tan utilizada como en otro software, no era tan potente y vamos a mejorarla para todas las aplicaciones que posee la vista Gantt. Que, bueno, aquí está el ejemplo de proyecto, pero como sabéis hay muchas aplicaciones que sí que tienen la vista Gantt. Entonces, lo que va a cambiar, por así decir, es el formato de esta vista. Entonces, va a cambiar para todas las aplicaciones. Otra vez, bueno, aquí a la derecha vemos las anotaciones también del tema del scale, que van a ponerlo también para que sea un poco más fácil de controlar el tema de tiempos y, bueno, que cada uno también pueda controlar la vista no solo de su equipo, sino la suya propia. Luego, bueno, después de la charla de Enric, ahora, esto igual lo sabe a poco, ¿no? Pero sí que es cierto que WhatsApp, bueno, este año hemos empezado a utilizarlo nosotros mismos con los leads. No sé si incluso alguno ha recibido algún WhatsApp cuando ha creado una base de datos o algo, pero bueno, estamos tratando de probar también ese canal un poco más directo para llegar a los clientes. Y ahora, por fin, para la 18 ya lo tendremos también para todos los clientes, ¿no? Ahí, como podéis ver, en esta típica, por así decir, vista, ¿no? En estudio para automatizar. Aquí vemos, pues, el ejecutar un Python code irá justo aquí debajo, ¿no? Justo debajo de send SMS message, que eso sí que lo tenemos ahora para automatizarlo. Y, bueno, esto la verdad que Auduno está funcionando bastante bien. Cuando, por ejemplo, pues, recibimos un lead por la web, que automáticamente, pues, le pueda mandar un WhatsApp para que programen una demo, o cualquier cosa así, al equipo comercial le sirve bastante, ¿no? Al final, no es lo mismo recibir un correo, que muchas veces tenemos mil correos, que un WhatsApp, que es algo mucho más directo. También tenemos para la gestión de recepciones de inventario. Esto, sobre todo, está dedicado para el módulo de flota, ¿no? Para cuando recibimos inventario de un camión, por ejemplo, aquí podemos tener esas dos columnas que será para el tema del peso, ¿no? De los bienes que estamos recibiendo. Y luego, aquí a la derecha, pues, podemos ver un poco cómo es la idea de cómo será la aplicación. De nuevo, perdón, porque me parece que no se ve muy bien, no había contado con esto. Pero, bueno, sí que es cierto que será un poco para facilitar el, cuando recibimos, por ejemplo, un camión de productos, que sea mucho más eficiente el conseguirlo, por así decirlo, o el pasar los a U en formato batch. Luego, el para productos que están bajo garantía, con la aplicación de servicio externo. Al final, la aplicación de servicio externo es una aplicación que está gustando mucho, funciona bastante bien. Y sí que es cierto que veíamos una limitación aquí en no tener los productos bajo garantía, porque, bueno, muchas veces, cuando va alguien a hacer un servicio externo, es justamente para esto, ¿no? Para un producto que es, pues, estilo una caldera, cualquier cosa así, que al final no tiene que estar vendiendo nuevos productos, como teníamos ahí arriba con el Smart Button, sino que realmente lo que tiene que hacer es un servicio que ya ha sido prepagado por el cliente. Luego también tenemos una cosa que, bueno, es algo muy sencillo, pero quería añadirlo porque me parece que, bueno, que venía faltando, que es el tema de gestionar servicios en la lista de materiales, ¿no? En el Bill of Materials. Antes había muchos workarounds, se daba un poco de problema, y ahora directamente tendremos el producto o servicio, que lo veis ahí, y también se generan los dos Smart Buttons, porque si es un servicio, pues, muchas veces va conectado con un proyecto o con una tarea. Y esto, bueno, repito, es algo más o menos sencillo, pero yo creo que es un avance bastante interesante. Y luego, bueno, por último, ya para acabar el roadmap, quería comentar un poco sobre el Partner Day en Valencia. Hablando con muchos de vosotros aquí, lo primero es daros las gracias, porque, bueno, son mis primeros OK Days y la verdad que lo he disfrutado muchísimo, sobre todo por la parte también de la convivencia, que yo creo que es muy importante, y yo creo que eso también va un poco en línea con el Partner Day, ¿no? Yo creo que hay muchos partners aquí que no conocían siquiera que iba a haber un Partner Day. Me parece una cosa súper importante, porque es la primera vez que Odoo hace un Partner Day fuera de Bélgica, y ha elegido España como primer destino. Entonces, bueno, el Partner Day es solo para partners españoles, y os invitamos, evidentemente, a cualquiera que estéis aquí, no es, muchos me habéis preguntado, no, es que yo no soy partner en Enterprise. Es que da igual, al final Odoo somos todos, y como decía Sebas, nos parece súper importante, porque hay muchas veces partners de los que no tenemos feedback, porque no tienen un contacto directo con un Partner Manager, con Odoo, y coño, al final es súper importante que conozcamos también ese feedback para poder seguir mejorando. Entonces, bueno, es ahí en el Serco Hotel Sorolla Palace, que va a estar justo al lado de la nueva oficina que tendremos en Odoo, que en principio, pues bueno, quizás estarán disponibles para el Partner Day, dependemos un poco de la empresa, y será el día 17 de junio, lunes, ¿vale? Así que, bueno, si cualquier persona quiere venir, que me lo diga, yo le invito al evento, le apunto, y evidentemente, cuantos más asistentes mejor, porque al final, enriquece mucho eso también, ¿no?, a toda la comunidad Odoo, que en España tenemos la suerte de tener, y que es súper potente. Entonces, bueno, por mi lado nada más, muchísimas gracias a todos, otra vez, si tenéis dudas, me venía a gustar. Gracias. Gracias.